Hola, bienvenido a Mundo Dinamo, ¿cuál es tu nombre? Francisco Francisco, gusto saludarte en esta maravillosa tarde de invierno ¿Estamos preparados para saltar? Estamos preparados Primera vez saltando Primera vez saltando, primera vez saltando Ya, pues, Canchito, ahí vamos a ponerle con todo, ¿vale? Uh, vamos con todo Hey, 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 hey ¿Hacia atrás? Ya ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? ¿Me tiro? Te voy a contar, Francisco ¿Y esto no importa que esté ahí, mi mamá? Ningún problema Vamos, Canchito, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vamos, esto! ¡Buena, bro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Don Francisco, el volador Cuénteme su experiencia Una locura ¿Estuvo bueno? ¿Valió la pena? Valió la pena Buena, mi bro Oiga, gracias por confiar en nosotros Y gracias por venir a Mundo Dinamo Que tengan una buena tarde Gracias, Mundo Dinamo ¡Ey, ay, 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 ay!